La verdad fue una experiencia muy buena, muy bonita. Me ayudó a abrir mis campos y a generar más confianza en mí. Agradecida con la alcaldía y con los colegios por darnos esta oportunidad y por darnos este espacio. Es el primer equipo de colegiado que hacemos en Carabanda. Ninguna administración se había hecho. Nosotros desde la Secretaría y el alcalde aquí con todo su firme de propósito con la educación. Podamos acercarnos cada vez más y cerrar esa brecha que existe entre los privados y los públicos. Se pone de pie la persona que vaya a mencionar, repite la palabra, la deletrea, Valeria Jaime Sanguino. P-V-E-R-Y-O-N-E-U. Hablando con muchos padres ahora a la salida, no hubo más que felicitaciones para la alcaldía de Bucaramanga y la Secretaría de Educación. De verdad que agradecieron estos espacios donde podemos traer a nuestros hijos a que muestren sus habilidades en lengua. Hoy nos reunimos para compartir experiencias, aprender unos de otros y sobre todo disfrutar de la magia que trae consigo el bilingüismo. Hoy nos reunimos en las experiencias futuras, aprendimos de los demás y a todos, disfrutamos la magia que el bilingüismo trae. La verdad estamos muy contentas de haber participado en este evento tan importante. Sabemos que es una oportunidad para afirmar esta capacidad lingüística. Estamos muy contentos también con las autoridades, con la Secretaría de Educación, el señor alcalde, que están promoviendo este tipo de actividades porque es una puerta, una puerta de nuestros hijos, una oportunidad que tienen. Estamos muy contentas de haber participado. Algo que nos queda en este evento es la valentía de nuestros hijos. De verdad que como papás nos sentimos muy orgullosos. La experiencia en este evento fue realmente increíble. Nosotros vimos diferentes tipos de presentaciones, presentaciones, conversaciones y todo fue bueno. Pero algunos de los temas realmente atraen nuestra atención. Especialmente estudiantes que hablaban de inteligencia mental, estudiantes que hablaban de la importancia de amor y más. Así que tuvimos una gran experiencia en este evento. Es el primer evento y vamos a continuar. Que son experiencias tanto para los hijos, para ellos seguir creciendo y para nosotros los padres para seguirlos apoyando. Lo que me impresionó lo más fue el nivel de inglés de cada uno de los alumnos con los speeches, los discursos. Fue impresionante la diversidad en todo lo que ellos puedan discutir y hablar. Concursos como este, el Spelling Bee, el Speech y la canción inglesa los motivan muchísimo a participar y a desarrollar sus competencias en el idioma. Lo cual me parece genial. Muchísimas gracias por estos espacios y que lo sigan haciendo por favor. El nivel de inglés que nos mostraron fue espectacular y de verdad que para el otro año vamos a estar más fortalecidos en estos intercolegados de bilingües. Porque en esta Secretaría de Educación no para hacerlo trabajar y de decir que hacer cosas novedosas y diferentes porque le apostamos a una calidad operativa. El nivel de inglés que nos mostraron fue espectacular y de verdad que para el otro año vamos a estar más fuerte. ¡Suscríbete al canal!